Pueden participar en el Programa Nacional de Estímulos Colombianos mayores de 18 años residentes o no en el país Extranjeros mayores de 18 años que hayan vivido los últimos 5 años continuos en Colombia Personas Jurídicas y Grupos Constituidos Recuerde que cada participante, ya sea persona natural, persona jurídica o grupo constituido solo podrá presentar una obra o una propuesta en el portafolio del Programa Nacional de Estímulos para la Vigencia 2021 y en todo caso, solo podrá ser beneficiario de un estímulo